La 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 Son tanto lo que desean Saborear tu rica boca Tu figura deliciosa Es para el mundo De ver de ti Yo quiero beber Y no me quiero enquiciar Pues tú me quieres matar Y eso no se va a poder Aunque tú no quieras No puede ser Mamá, no me vas a mover Mamá, no me vas a mover No te evitan que no vas a romper No es para adelante Mamá, no me vas a mover Ay mamá, ay mamá Mamá, no me vas a mover Mamá, no me vas a mover ¡Gracias! ¡Gracias!